Andan preocupados que tienen mala cabecita Va por la rondita, lo llaman Juanito el migrañita Fumando marihuana, jalando papas fritas Y andan preocupados que les duele la tripita Los pies y la espaldita, en el barrio todos gritan Juanito el migrañita Juanito el migrañita Juanito el migrañita Sale de casa y se santigua como un yayo Baja todo flipado por la escalera del garaje A por el carro, mete cuarta por la recta al Emiliano Llega la rotonda y los cispallos dan el alto Guarda la chinica en el calcheto pero huele Así es como sucede, saque todo lo que tiene Y de repente, se saca de los huevos 07 Y le dice, abra la boquita que se viene Y aunque todo sepáis donde le duele Ninguno iréis a verle a Martutene Esta mierda es lo único que tiene Sueña con María, inconforme con Mercedes Siempre va de frente Su palabra tiene peso, no se va por la tangente Las casas baratas, el grupo Renfe Las veces que rezó con Rubén en Ence Superado el lance, tiene un ángel Contempla a las estrellas, migrañitas cáncer Con la cara manchada de cárcel Volve a ver amanecer, por fin está a su alcance La gente dice, ya no es el de antes Ahora es un gigante, leyenda de Miranda El puto chantre, no le gusta dar el cante Distante, elegante, bam, bam Andan preocupaos que tiene mal la cabecita Va por la rondita, lo llaman Juanito el migrañita Fumando marihuana, jalando papas fritas Y andan preocupaos que le duele la tripita Los pies y la espaldita En el barrio todos gritan Juanito el migrañita Juanito el migrañita Juanito el migrañita Juanito va con su gorrica Dobla dica Chanda al china o de adidas Sale por la noche pillado Dicen gomina Vacila a sus amigas Algo pasa en sus pupilas Juanito no espabilas Tú solito está cerrando las salidas Juanita de tu alquimia Otra vez comisaría Deja ya la ruina Le puede la presión o la soporta Bebiendo monstas en diosa Arrestado en casa Jugando al 2K Haciendo gestos como un rockstar En el portal de enfrente Ahora venden bolsas Adivina quién lo corta Al final iba a pasar y a quién le importa Andan preocupados pero no saben que esta es gorda El alma de la fiesta en busca de ruinas Un play agrameando para el Dima Dando la barrila con su mierda todo el día Ama a su odia Cambia la cinta Cambia su vida Vita puta A cosas bien distintas Primeras postuitas Primer fin de calabozo sin visitas Y andan preocupados que tiene mal la cabecita Va por la rondita Lo llaman Juanito el migrañista Fumando marihuana Jalando papas fritas Y andan preocupados que le duelen las tripitas Los pies y la espaldita En el barrio todos gritan Juanito el migrañista 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 Juanito el migrañista